Hola a todos y bienvenidos al blog Ganas de hablar. Hoy les quiero comentar algo acerca de la cuarta estrategia que pueden usar para mejorar el español hablado. Esta cuarta estrategia está relacionada con sumergirse dentro de la cultura, dentro del idioma que están aprendiendo. Sea cual sea el idioma que aprendemos, es buenísimo y excelente y un buen ejercicio sumergirnos dentro de ese idioma. ¿Cómo podemos hacer esto? Yo, por ejemplo, estoy en este momento estudiando francés. Por mi cuenta, en mi casa, cuando tengo tiempo. Y lo que hago es, por ejemplo, leer diferentes artículos en francés en internet, escuchar podcast en francés a través de internet también. Y una cosa fantástica y que a mí me encanta es hacer deporte con internet. Por ejemplo, con YouTube y para eso busqué un canal que ofrece ese servicio en YouTube. Es un canal de gente que lo hace todo, por supuesto, en francés. Me parece que el canal es de París, me parece, no estoy segura. Bueno, y exactamente lo mismo se puede hacer con español. Yo les puedo recomendar un canal que es gymvirtual.com, que es genial. Es una chica que lo hace, lo hace muy muy bien. Ella ofrece diferentes ejercicios para diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, abdominales, para piernas, para glúteos, para brazos. Y hace diferentes ejercicios que son muy buenos. Es duro y es fuerte, pero es genial. Así que la gente que tiene interés en hacer deporte en la casa puede hacerlo en español. Y eso es algo que da placer, es un gusto y de paso combinamos dos diferentes cosas. Hacer ejercicio por un lado y mejorar nuestro idioma por el otro, porque vamos a practicar todo el vocabulario relacionado con las partes del cuerpo. Y cuando hacemos esos ejercicios en español, se nos queda absolutamente grabado todo eso en el idioma y ya no pensamos. En este caso, por ejemplo, una cosa interesante es la práctica del imperativo. Porque ella, la chica, da órdenes o instrucciones en imperativo y menciona las partes del cuerpo. Por ejemplo, es una buena idea, pienso yo, para hacer ejercicio y practicar a su vez el español. Digamos que con esto matamos dos pájaros de un tiro. Hacemos deporte, que es una cosa importante, mantenernos en movimiento y haciendo ejercicio físico, por un lado. Y por el otro, mejoramos nuestro español. Bueno, espero que les haya gustado esta idea y que la puedan aplicar y, sobre todo, espero que les sirva. Hay, además, por supuesto, otras cosas que pueden hacer. Cada uno sabe mejor o se conoce mejor. Sabe mejor cuáles son sus gustos, sus necesidades, sus aficiones y pueden buscar esto en internet. Entonces, se puede hacer cursos de todo tipo en el idioma español, en este caso. Yo los animo a que prueben, a que se sumerjan realmente dentro del idioma para mejorar cada día más los conocimientos del español y poder pasar de esta manera de la fase de comprensión del idioma a la fase activa de hablarlo. Bueno, saludos a todos, que tengan una hermosa semana o un buen fin de semana y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. Chao. Chao.